Tú eres la espuma del río Sus ojos rayos de sol Sus reflejos son tan fuertes Que brilla mi corazón Que brilla mi corazón Con patita de muerte Quiere la estrella del cielo Que sale a ponerte el sol Y le sirve su reflejo De alivio a mi corazón De alivio a mi corazón Cuando debí estar muy lejos Baja estrellita del cielo que guío Tengo ansia de amarte y decir Lo mucho que te quiero Y en la boquita besarte Baja estrellita del cielo que guío Te espero impaciente Para estrellarte en mis brazos Igual a un angelito Me he enamorado de una estrella Su furor me ha cerrado Me enamoro de una estrella Estoy construyendo un globo Paso y así el cielo por ella Si no me na da la ropa